Yo voy a servir a mi Dios, mi Señor Dígale al coludo feo horrible Tú, Satanás, bien lo sabes En las buenas y en las malas Yo voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Y nunca de los nunca Poderá un pobre diablo Más que un Cristo Vivo siempre Cristo Vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo A ver, cántelo conmigo ¿Listo? Y nunca de los nunca Poderá un pobre diablo Más que un Cristo Vivo siempre Un Cristo vivo puede más Que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Gracias por ver el video.